Hola, nos traemos una receta increíble. Es la receta de unas cookies soft baked, ¿se dice baked? Perfecto. Ay, qué bien lo he pronunciado. Rellenas de chocolate kinder. Soft baked, para los que no entendáis aquí mi súper inglés, quiero decir, ¿cómo se traduciría? Que están blanditas. Sí, que son blanditas, que no son cookies de estas como las chips a hoy, que son duras. No, se quedan blanditas y están tremendas. Las hemos probado ya, vamos sobre seguro, que eso siempre está bien porque no tenemos así, no tenemos que tener mucho margen de error. Así que estamos súper contentas y vamos a comenzar enseguida, ¿no? Efectivamente. Pero antes vamos a dar un poquito de información sobre esta cocina y a comentaros un poquito cómo es, quién me la ha hecho. Os voy a ir dejando unas fotitos que hemos estado haciendo de la cocina para que la veáis porque la verdad es que estoy súper encantada y he pensado. Si te emulce también, a lo mejor os interesa, sobre todo si os gusta un poco el arte así contemporáneo y tal. En la cocina me lo han hecho los chicos de La Mirateca, Emilia y Raúl. Os voy a dejar en la cajita de información todos sus datos para que podáis contactar con ellos si os interesa. Son dos chicos jóvenes y emprendedores y que captan perfectamente los gustos que tú quieres. Y bueno, el resultado es la cocina que os estoy enseñando. Se implican un montón, han estado conmigo desde el primer momento hasta conseguir la cocina que yo quería. Además, mi cocina es muy chiquitita, pero muy chiquitita, que yo no sé si esto lo apreciáis en los vídeos de recetas, pero bueno, ya os lo digo yo. Y están todos los espacios súper, súper, súper aprovechados. Además, como aquí tampoco hace mucha falta tener una mesa para comer y tal, decidí poner una barra. La hemos puesto contra la ventana y así aprovechamos también esa zona porque poner muebles tapando la ventana que llega hasta el suelo me daba mucha pena y así pues queda todo súper integral y súper bien. La cocina es blanca, yo lo tenía muy claro. Al principio decía, no sé si poner encima de azul cielo, en fin, le di mil vueltas. Pero luego dije, mira, blanco mejor y luego puedo poner la decoración que quiera. En verdad es que me gusta tanto tan blanca que al final decoración no hay enredos solo, que ahora mismo los he quitado, claro, para grabar este vídeo. Quizás lo más especial de la cocina fue la encimera, que mi hermana yo creo que también te flipa un poco la encimera. Me parece chulísima y el material me encanta. Es un material que, bueno, es mate, es muy finito, pero es súper resistente y lo bonito que tiene es que está subida hasta arriba tapando los azules por las azules. Y se ve todo tan blanco y todo tan limpio cuando está limpio. Que queda maravillosa. Cuando no, no. Siempre limpio, limpio, no nos vamos a engañar que no está. Pues nada, si vosotros sois de Murcia o de cualquier parte de España, de donde sea, y os hace falta una cocina, no dudéis en pedirle consejo a ellos que hacen un diseño precioso. Y sobre todo súper adaptados a lo que vosotros estaréis buscando. Los chicos de la Mirateca son arquitectos, diseñadores de interiores. Uy, qué bonito que da eso, ¿no? Sí. Son un poco de todo, así que no solo para cocina, sino que para cualquier reforma, proyecto arquitectónico, etc. Van a dejar su sello moderno, estupendo. Pues yo creo que ya está, ¿no? No lo vamos a enrollar más. ¡Dentro vídeo! Los ingredientes que vamos a necesitar son... 160 gramos de harina de trigo, una cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, 170 gramos de mantequilla de heladura, 100 gramos de azúcar granulado normal, 150 gramos de azúcar moreno, que os recomiendo esta, que la venden en Mercadona, que no tiene gránulos, sino que es como más una pasta. Dos cucharaditas de esencia de vainilla, un huevo, chocolate a trozos o gotas de chocolate y por último, el ingrediente estrella en nuestro caso, 16 barritas Kinder, que no las vamos a utilizar todas, pero bueno, este paquete es el nuestro. Y los instrumentos que vamos a utilizar son unas varillas eléctricas, estas son del Lidl, pero si no tenéis podéis hacerlo también de forma manual. Un tamizador para la harina, un medidor de cantidades y finalmente un bol. Lo primero que vamos a hacer es medir los ingredientes secos, 260 gramos de harina. Aquí habrá alguna señal que ponga harina, ¿no? Efectivamente. De todas formas, esto va un poco a ojo porque después, si ves que la masa se te queda un poco pegajosa, hay que echarle un poco más. El ojo ese me encanta a mí. Es lo que hay. Vamos a ir echando los ingredientes secos en un bol aparte. Tal cual, ¿no? Sí. Madre de la... Bueno, ya sabéis que yo y la cocina nos llevamos regular, ¿eh? Aquí mi hermana es la que tiene la voz cantante. Vamos a abrir el bicarbonato, si se puede, si se deja, si tenéis uñas. Y vamos a echar una cucharita, pero claro, para eso necesito una cucharita. Aquí en este cajoncito. ¡Guau! Las doradas. Las doradas. Una cucharita pequeña. Las cucharitas para harga cookie. Pues así. Muy bien. Ahí estamos. Y por último, la sal. El azúcar también es polvo, ¿no? Sí, pero el azúcar lo vamos a dejar para mezclar con el huevo, que es lo que se suele hacer. Ah, vale. De sal es media cucharadita, pero bueno, pues yo voy a echar lo que viene siendo una pizca. Venga. Remuévelo un poco, Berta, por favor. Lo removemos y lo apartamos. Apartado. Vamos a cortar los 170 gramos de mantequilla. Esta de Mercadona está genial porque te pone aquí 25, entonces tú cuentas y sumas. 50, 100, 150 y 175, que sería por aquí. Pero 170, pues nada, un pelín menos. Por ejemplo. Ah, sí, por aquí está bien. Mira, mira, lo corto al revés y todo. No. A todo esto, si os habéis lavado las manos, mejor. Si no, pues nada. Ahora tenemos este trozo y lo que vamos a hacer es meterlo al microondas, pero nada, unos segundos, porque no queremos que se derrita del todo, pero sí que tenga un poco más de textura ambiente. Venga, a ver, está, salgo. Perfecto. Y un poco al microondas. Vale. ¿Cuánto tiempo, un poco? Unos segundos. Ya lo vamos viendo. Unos segundos. Hola. Estoy esperando que se haga esto, que estoy cocinando. ¿Qué tal es, y Alba? A ver, que la vea... Ah, perfecta. Veis que tiene un poquito de reticción por abajo, pero está perfecta. Pues la dejamos aquí y ahora lo que vamos a hacer es medir el azúcar. No sé. Ya, ya. ¿Ya? ¿Lo hemos pasado? No. Bien. Ah, estupendo. Lo que le falta de un sitio le sobra del otro. Ah, genial. ¿Lo meto aquí? No. Ah, perdona. Mételo en el bol nuevo. Yo hago lo difícil de la receta. Muy bien. Y 150 vamos a medir ahora de este, en la misma medida, la de la azúcar. Es la misma sugar, ¿no? Sí. Es que todo se suele quedar así. Meteoritos. Y por último, añadimos la mantequilla. La mantequilla con los dos azúcares. Uy, qué fácil lo haces. ¡Qué natural! Ay, que me parte. Repelamos bien, lo que se pueda con un cuchillo. Vamos a batirlo. Vamos a ver. Puede salir un poco volando, pues tú repartes así un poco. Ah, yo quiero. No levantéis mucho las varillas. Vamos a parar porque hay un meteorito aquí, como podéis ver, que a ver si lo podemos disolver con las manos. Efectivamente. Ah, muy bien. Disuelto. Ahora, ¿qué hacer? Vamos a pasar a echarle la esencia de vainilla. Esto va, he dicho dos cucharitas, pero es a ojo. Lo que os guste. A mí me gusta mucho que sepa vainilla. Le echamos un buen chorrito. Un buen chorrito. Y lo removemos. Vale. Y ahora nos falta el huevo. ¿Qué? ¿Dónde lo casco ahí? Un huevo de la huerta. De la huerta Villapaquín. Ahora sí, a batir. Paso penúltimo, vamos a tamizar la harina que la hayamos juntado con el bicarbonato y la sal. Poco a poco. No todo da de golpe. Ahora hay que batir, pero ahora sí que es verdad que va a salir volando. Entonces tú con las varillas tienes que ir como introduciendo la harina. No la eches toda porque no sabemos si la masa lo va a requerir, pero tú... ¿Qué tal lo hago? Ay, ay, ay. Con un arte. Mi hermana es que además de maquilladora, bueno maquilladora de su madre, también es cocinera. Se le dan super bien los postres, super bien. Vale, como vemos, esto se me pega, o sea, lo toco y se me pega. Es muy untuoso, entonces todavía le vamos a echar más harina. Y aquí también. Aquí ya las varillas les cuesta, porque la masa es más dura. Mientras yo aprovecho todo lo que queda en las varillas y lo mezclo, mi hermana va a ir cortando las chocolatinas Kinder en tres. Ah, vale, genial. Como veis, la masa no se queda para nada dura ni densa, sino que tiene que quedarse así, que le des con la mano, no se te pegue del todo, pero te deje residuo, porque así van a salir mucho más blanditas. Mi hermana me ha dicho que corte esto en tres, pero como veis son pares, entonces pues no se mueven en tres. Nada, pero hombre, esto tan basto no sé si... Ah, pues entonces lo corto en chiquititos, ¿no? Sí, así. Mientras tanto yo voy a ir echando las gotas de chocolate, que no falte el chocolate. Estamos a ojo totalmente. 16, hemos echado 10. Vale, mientras vamos a ir precalentando el horno a 180 grados, y en cuanto esté caliente meteremos las cookies. ¿Calor por arriba o por debajo o algo? Sí, calor general. ¿Calor general? ¿Ciento qué? 80. 180, más o menos, por aquí. Me ha puesto mi hermana, me ha obligado a que me pongas en la cabeza, y esto no sé si está bonito, pero bueno, de cocinera creo que todo vale, ¿no? Hemos puesto un papel de horno sobre la bandeja, la bandeja siempre tiene que ser esta, que no lleva rayitas, que no deja pasar el aire por debajo, y vamos a ir cogiendo. Os vais a pringar un poco las manos, pero es lo que dice. El tamaño medio, ni muy pequeñas ni muy grandes, pero por supuesto va al gusto. Si las hacéis más grandes tendrán que estar en el horno unos 10 minutos más. Las ponemos un poco separadas, porque como van a estirarse, pues para que no se toquen. Venga Berta, haz el cookie. ¡Ay, venga! ¡Ay! Ya tenemos la primera llanda preparada, vamos a meterla al horno, y cuando esta salga, seguimos con la siguiente, porque si ponemos más en esta llanda, se van a juntar y va a ser una torta gigante en vez de galletas, y eso no lo queremos, ¿verdad? No. Pues hala, vamos. Después de aproximadamente 12 minutos en el horno, han salido así, tienen que quedarse tostaditas por los lados, bueno, yo os digo mi medida, yo las veo así y digo, ya están. Y por dentro así más blanquecinas, y por debajo totalmente hechas. A mí me pasaba antes con una anterior receta, se me quedaba por debajo, se me descomponía, y es que no estaba hecho. Eso está perfectamente hecho. Y ahora lo que vamos a hacer es abrir una y probarla. Pero queman, ¿eh? Porque acaban de salir del horno y queman. Como veis, aquí está el Kinder. ¿Ya? Sí. Mirad, por favor, qué pintaza. ¿Por qué? ¿No, o qué? No, no sé, no lo vamos a comer entero. No hemos comido todavía. Está tremendo, es súper blandito, de verdad, y duran bastantes días, y están tremendas. Doy fe. ¡Ostras, la de Kinder! Prueba el Kinder, por favor. La sí, tengo el Kinder aquí. Ah, vale. Las mejores cookies, la mejor receta de cookies que he hecho en mi vida. Y no es la primera vez que la haces, o sea, que siempre te salen igual de bien, o sea, que es que no falla. Nos quedamos comiendo, ¿vale? ¡Chaito!